Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Marvel Superhéroes Estamos con un nuevo desbloqueo de ladrillos de Lego rojo Para este desbloqueo pues hay que hacer la misión del sentimiento Fisk en modo libre, vale Y justo en esta parte de esta misión pues vamos a utilizar a un personaje que tenga el poder de telekinesis Y también a Iron Man, vale Ya que justo aquí pues vamos a encontrar el ladrillo de masacre Ahora mismo vamos a ir a comprar este ladrillo de Lego rojo Así que tenemos que entrar dentro del heli transporte de Shield Vale, muy bien Ya casi llegamos Vale, estamos en la sala de control del heli transporte Ahora vamos a venir por aquí, vale Ahora estamos en la sala de masacre Vamos a acercarnos Hacia este monitor Y aquí vamos a poder comprar El ladrillo de Lego rojo piezas X6 Por 3 millones de moneditas o piezas de Lego Vale chicos Ahora mismo vamos a activarlo Entramos en nuestro menú, nos vamos a extras Y aquí lo tenemos piezas X6 Le ponemos que si Y ya lo tenemos activo Para que nos sirve este ladrillo de Lego rojo piezas X6 Pues para multiplicar nuestras moneditas por 6 Vale chicos Así que espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los videos Y nada Hasta el próximo gameplay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!